Bienvenidos a Introducción a los Estudios Universitarios y a la Economía. Mi nombre es David Taborda y soy el profesor coordinador de la materia. En estos momentos están viendo parte del equipo docente que los acompañará y guiará tanto en las instancias presenciales en el aula, como en las virtuales a través del aula virtual. A continuación se presenta el desarrollo de los contenidos de la materia y el mapa conceptual de la misma. En el capítulo 1 se aborda el análisis institucional de nuestra universidad. Allí estudiaremos aspectos históricos desde la Reforma Universitaria de 1918 hasta llegar a la organización y funcionamiento actual. Haremos un análisis de algunos tópicos del estatuto universitario para ofrecer un marco de reflexión sobre el sentido, la trayectoria y las misiones y funciones de la universidad, entendidas todas estas como ámbito privilegiado de difusión y producción de conocimientos. En este capítulo repasaremos también brevemente la historia de nuestra facultad. Haremos una descripción de la estructura organizacional y académica y hablaremos de las carreras que se dictan, prestando especial atención a sus particularidades y contenidos curriculares. Entrando ahora en temática propia de la economía, podemos afirmar que los precios de los supermercados no son los mismos que hace un mes. Pero, ¿a qué se debe? ¿A la inflación? ¿A la falta de productos para la oferta? ¿A los precios internacionales? La presentación del tema económico en este curso tiene la intención que ustedes se planteen interrogantes como estos y conozcan cómo funcionan las relaciones económicas. En el capítulo 2 presentaremos los temas que ocupan a la economía, sus conceptos, su configuración como ciencia social y la manera de relacionarse con otras ciencias sociales. Veremos también la forma en que se construye el conocimiento en economía y las diferentes ramas que lo estructuran. Se abordan dos problemas fundamentales de las ciencias económicas, la escasez de recursos y las necesidades materiales ilimitadas. Estudiaremos la manera en que las sociedades se organizan para enfrentar estos problemas y cómo ellos determinan los diferentes sistemas económicos que han existido durante la historia de la humanidad. En el capítulo 3 veremos que las sociedades, más allá de su organización económica, se proveen de los bienes y servicios mediante la transformación de los recursos disponibles, a través del proceso productivo. En dicho proceso intervienen los factores de la producción, trabajo, capital y recursos naturales. Atendiendo a la existencia de recursos escasos, se presentará el modelo de la frontera de posibilidades de producción, que reflejará el límite a la capacidad de producir bienes en una economía. La frontera de posibilidades de producción muestra infinitas combinaciones de producción de bienes. Por ello, es necesario investigar cuál de todas esas combinaciones tendrá lugar efectivamente en una realidad determinada. En el capítulo 4 analizaremos el modo en que se asignan los recursos a la producción de los distintos bienes en una economía. Particularmente, estudiaremos el mecanismo de mercado a través de la interacción de la oferta y la demanda como asignador de recursos en la economía. Finalmente, en el capítulo 5, cerraremos esta breve introducción a conceptos económicos básicos con una representación del funcionamiento global de la economía por medio del modelo de flujo circular del ingreso, también conocido como circuito económico. En él, veremos cómo interactúan las familias, las empresas, el gobierno y el sector externo, y avanzaremos en el cálculo del producto. Este cálculo reflejará el valor de los bienes y servicios finales que una economía ha producido en un periodo determinado, y nos centraremos tanto en su importancia como en sus aplicaciones.